Una vez conocimos ayer que el pronunciamiento del Constitucional en torno al caso Bateragune y su decisión de amparar a Arnaldo Otegi, sólo 24 horas después de ese pronunciamiento partidario de no repetir el juicio, que es lo que quería Otegi, este hombre, Arnaldo Otegi, ha tomado finalmente la palabra para expresarse con inusitada dureza en torno a este caso, que ha vinculado primero con el lawfare y sobre todo lo que ofende sus razonamientos. Se atreve a decir que el Estado no quería que la violencia armada de ETA desapareciese de la ecuación política de este país y además dice que quería neutralizar el potencial positivo del movimiento independentista. Oír este tipo de cosas de la boca de Arnaldo Otegi es sencillamente ofensivo y, si no, asqueroso sencillamente. El caso afecta a Otegi y a varios miembros de la izquierda aversal, el caso Bateragune, por reintegración en una organización terrorista que fueron acusados de intentar reconstruir el Rivatasuna ya por el 2008 para formar una especie de alianza independentista siguiendo siempre las órdenes de la banda terrorista ETA. ¿Qué querría Otegi? Pues que no se repitiera el juicio porque tal vez pudiera llevarse un disgusto y acabar de nuevo en la cárcel. Y como Otegi es, hoy por hoy, el socio preferente de Sánchez, ha obtenido una victoria del constitucional de Cándido, Conde Pumpido, que ayer daba la razón a Otegi y el juicio no se va a repetir.